Goles de Cali, este es Max de los Deportes, desde el Olímpico, Pascual Guerrero con la victoria de América de Cali, 3 por 1, frente a los Itales con la fecha número 9. Con goles de 9, Fernando Distilleta, con goles de Misael Fiascos, que debutó con gol de último para cualquier jugador, debutando con equipo grande como América de Cali. Y el que abrió la senda de la victoria de América de Cali fue el copito Cristian Álvarez, segundo gol en la liga Águila. América de Cali quedó cuarto en la liga Águila Natal de Posiciones, con 17 puntos a 3 de los líderes, que es Púcuta Deportivo y Millonarios. Queda decir que el próximo sábado es el superclásico, clásico que venga muy bien para la América de Cali para recibir y visitar al Deportivo Cali en el Palma Seca. Próximo sábado, 5 de la tarde, América de Cali podrá ganar el próximo partido, estar con 0 de los líderes, aprovechando la caída del conjunto del Dinamo 0-1, frente al Deportivo Pereira iniciales. Bueno, con esto me despido, recordando la formación, América de Cali con Carlos Bejarano, los dos centrales malos en torres como a Pablo Seguia, por la izquierda Héctor Piñueles de Buen Partido, por derecha, Jonathan Pérez, que es un poco mejor, con menos equivocaciones, un poco más certero en la entrega de balones. Más adelante, los volantes de primera línea, Julián Guevara con Carlos Sierra. Más adelante, los más encargados de la creación, Jesús Cabrera junto a Cristian Álvarez, el poquito. Y en ataque, mis atrasco, junto a Fernando Aristegueta, la opositiva en América de Cali, que tanto Jesús Cabrera y Julián Guevara no recibió en América. No recibieron paletas amarillas y estarán sin ningún problema para el próximo clásico. Les pido de ustedes, estos máximos deportes.